Para el evento de este viernes, el viernes 9 de diciembre, 5 de viernes de la tarde, será en el auditorio de PECAM, en la facultad de la Obría y Administración de la Universidad de la Universidad Autónoma de Pauila. Y este, con mi clase, decirles quiénes son algunos de los grupos, bueno, quiénes van a ser los grupos que van a estar el próximo viernes a partir de las 5.30 de la tarde. Van a estar el grupo Lonely Hubs, Mindtimers, son dos grupos que son relativamente nuevos, pero son muy buenos. Y van a estar también el grupo Manolada, Hangar y el grupo Imagina, que ya tienen su trayectoria, ya tienen bastantes años organizando, bueno, siendo parte de estos eventos. Y pues la verdad son grupos muy buenos, que esperamos que a ustedes les guste. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a sus compañeros, a esta nueva etapa de la Obría de PECAM, que está ayudando este evento de esta manera a su comunidad. Gracias. Entonces, pues para reemplazar la invitación, es este viernes ya, en el auditorio de la PECAM, por cierto agradecemos mucho a toda la invitación de la Universidad Autónoma de Coahuila, y particularmente de la Universidad de Contraloría de Administración, por opciones de procederles al espacio y las condiciones para poder desarrollar ahí, que ya, pues, realmente se han hecho en otras ocasiones en distintos recintos de la UAC, este concierto, este homenaje. Y bueno, pues es viernes de 9, a partir de las 5.30 de la tarde.